¡Alargo! Sean bienvenidos a la segunda parte de detalles curiosos de la adaptación animada de Mushoku Tensei hecha por el que ha demostrado ser más que competente Studio Bind. En esta ocasión los créditos de la información recabada van para el usuario angloparlante de Reddit de nombre Carbomile Phosphate. La primera mitad de esta serie de curiosidades en el video de hoy tendrá como punto central la temática de la fidelidad histórica nuevamente, pero en esta ocasión de cara a materia de agricultura. Y honestamente me he vuelto a quedar sorprendido por un hallazgo que ya de por sí solo es bastante informativo. Empecemos entonces. Les recuerdo además que en la descripción del video hay una lista de reproducción con todos los videos de Mushoku Tensei en orden cronológico hasta ahora y también la respectiva fuente del usuario de Reddit. En primera instancia es menester explicar que en el siglo XIII un hombre llamado Pietro di Crescenti escribió un libro de nombre Opus Ruralium Comodorum, cuya traducción significa libro acerca de producción rural o productos rurales, pero que también puede ser encontrado bajo el título de Rustican. Dicho libro es de suma importancia histórica porque es una de las primeras fuentes de conocimiento agricultural en la antigüedad y puede ser visto como una documentación recopilatoria de técnicas usadas durante la Edad Media. Uno de los aspectos más importantes sobre tal libro es el famoso calendario de plantación y cosecha medieval, el cual detalla qué tareas se deberían completar durante temporadas específicas en función del mes y la estación climática que ocupa. Durante la caminata de Rudeus en la villa pudimos observar algunas de estas tareas y cómo cada una en particular indicaba el pasaje del tiempo en la serie animada, como por ejemplo el sembrado, el cual está asociado al mes de septiembre en el calendario. De acuerdo al libro, el campesino debe caminar mientras sostiene las semillas en el delantal con una mano y las riega con la otra en un movimiento amplio. La tarea de pisar uvas está asociada con el mes de octubre según el calendario de Crescenti. Quien pisa las uvas es ilustrado con vestiduras que le descubren las piernas desde las rodillas hacia abajo y otra persona debe encargarse de recoger el producto con un barril de madera, como vemos en el anime claramente. Usualmente eran los hombres quienes se encargaban de los barriles al ser una tarea pesada y también peligrosa. Sin embargo, el pisaje de uvas no era una tarea exenta de riesgo, ya que era común para las mujeres el desmayarse debido a los vapores etílicos que emanaban del menjunje de bajo fermentado por los calores. Luego viene noviembre, tiempo del glandí o cosecha de bellotas, las cuales eran empleadas para engordar a los cerdos de forma barata para el invierno debido a la alta densidad calórica de estos frutos secos. El campesino solía emplear una larga vara para golpear las ramas de los robles, provocando que las bellotas cayeran y alimentaran a los cerdos como se puede ver en el anime. Curiosamente los campesinos también empleaban el sentido del olfato de los cerdos para descubrir lugares con ciertas raíces, vallas y algunos hongos culinarios bastante caros que se decía emitían un color semejante a las feromonas de una hembra en celo. Ahora explayemos un par de detalles cotidianos de la vida en campaña del medioevo. Por ejemplo, en los pozos de agua se solía colocar un tubo llamado tubo de lavado, el cual empleaban para dicha tarea, ese que tiene una manivela que podemos ver ilustrado en el anime. Y también cubrían dichos pozos con planchas de madera para evitar que pequeños animales y otras impurezas cayeran y contaminaran el agua, algo que podía llevar a la muerte por contracción de enfermedades. Recordemos que en el anime de Mushoku Tensei, si bien existen curanderos y magia de curación, en la villa de Uena, Zenitsu era la única capaz de emplear este tipo de magia y a quienes recurrían los aldeanos para solventar problemas relacionados con la salud. Por otro lado, naturalmente, el cómo se dispone del heno hoy en día comenzó a ser practicado en la revolución industrial. Antaño, la paja se amontonaba en una pila para que se comprimiera naturalmente debajo de su propio peso. La parte exterior de la pila de heno que se veía dañada por las condiciones climáticas del invierno era empleada como abono y el resto para alimentar el ganado o hacer techos para las casas. Y como última curiosidad de hoy, la técnica arquitectónica con la que apreciamos que fueron hechas las casas de la villa de Uena es traducida del inglés como entramado de madera, la cual consistía literalmente en una estructura de vigas de madera que creaban espacios entre ellas, los cuales eran denominados como paneles, que eran rellenados con material para dar como resultado una pared. Dichas vigas cumplían la función de soporte y redistribución del peso de las paredes. Aunque dicha técnica fuera usada desde la antigüedad en toda Europa, fue en Alemania donde esta forma de levantar casas estuvo más presente. Las mismas eran construidas con la técnica llamada madera corta, característica del siglo XV. Y hasta aquí los curiosidatos de contigüedad histórica de la serie. Como siempre digo, muchas gracias por ver. Gracias por ver el video.